Cuidado que se va Messi solo Sí, boludo, ya está, ya está, esto es gol Para lo que va a chutar Y está chutando con la derecha Estaba claro Qué guapo Oh, Dios mío, ¿qué le ha pasado a Messi? Ha salido disparado hacia la derecha a 3 o 4 metros Parada de la maldición de Messi Oh, ahora entiendo todo, le ha lanzado una maldición Sí, pero no la ha parado, ha sido gol Pero se ha quedado con la maldición Oh, no, le ha pasado el balón a Sorlot Claro, es que estaba Sorlot Qué chiste más malo, Paco Tiro con efecto, revienta palos Oh, Dios mío, qué curva ha hecho el balón ¡Buloso! Esto es inaudito, madre mía Pero si es que iba afuera Que cambie en el larguero Estaba Sorlot, joder Chicos, la próxima vez me cubrís a este Pues no decías que no era bueno Ya, pero es que siempre está Sorlot Eso es verdad Oh, Dios mío, ¿qué hace Donnarumma? Se está recorriendo todo el campo ¿Querrá marcar gol? Esto es inaudito Es el chute del portero flipao Va a chutar Cuidado, se lo ha pasado a Messi Es el pase del portero flipao, no al chute Golazo de Messi Nadie esperaba este desenlace Mirad, mirad, que mirad, bobo Mirad cómo bailo Qué bien bailas, Messi Eres un hijo tuyo Bailas conmigo, Messi ¿Quién sos vos? Donnarumma, el que te ha dado el pase Vamos, el regatepecho palomo de toda la vida Oh, qué fantasía acaba de hacer Es increíble Oh, Dios mío, está Sorlot Benzema El mejor francés del mundo El mejor francés es Benzema No la flipas Me ha metido gol un francés Muy bien, Benzema, eres el mejor ¿Quién es este de las botas amarillas? No te preocupes, José, es uno nuevo Ah, pues que chute Tira o levanta portería Oh, Dios mío, es el increíble tiro y levanta portería ¿En qué consiste? Es tan potente que levanta la portería Solo él en el mundo sabe hacerlo Oh, es verdad, ha levantado la portería Esto es verdad, lo que está pasando Este tío ha levantado la portería Jalan, guapo ¿Cómo que guapo? ¡Tú, puta de vikingo! Toma jalando para ti Tengo dichos que no me echamos jalando Es que tienes mucha ansia de gol Tilo, chica, yo se la quito Pero si te sacas tres cabezas Ruletas vikingas Oh, Dios mío, la ruleta vikinga Solo él sabe hacerla El dibujo no ha podido hacer nada Guapo Pues te pongo la zancadilla Así él disimules Voy a quejarme de alguien para que no me echen a mí la culpa Oye, tú Oye ¿Cómo dejáis solo al jalando? Es que no me has visto con lo grande que soy Toma, Messi, el balón pa' ti Madre mía, hay que ver qué bien se desmarca este chico, ¿eh? Sí, sí, desde siempre Desde crío Sí, tiro, me siento seguro Oh, es el increíble tiro Me siento seguro Es que con Messi me siento seguro Qué increíble va, Celina Y los chicos que va fuera Anulen el gol No vale, la ha tirado por encima Por encima, dice ¿Cómo no es tan bueno, Messi? ¿De jugar a FIFA? Ah, claro, yo era de pro Centro del espagueti Cuidado que viene el centro del espagueti Tranquilo, chicos, lo ha despejado O no, lo ha cogido el espagueti superior No os preocupéis, chicos, que está muy lejos Está intentando el tiro del flipao Oh, Dios mío, sí, es el tiro del flipao Tranquilo, yo se la quito Tiro del espagueti Bueno, mejor me quedo mirando el chute No es del flipao, es el tiro del espagueti Afuera Oh, Dios mío, ese balón ha bajado, endemoniado Celebración del espagueti Vamos, boloñesa para todos Ahí va, centriño portugaliño Defensa del bailarín Oh, ni la increíble defensa del bailarín Ha podido parar ese balón No es mate, malo Pollo, fuera Fuera Oh, no, la increíble parada Mazinger Z Tijeretinha precisinha Oh, la tijeretinha precisinha Nunca falla Debo parar este gol ¿Cómo vas a pararlo si ya dices que es gol? Me cago en la mar, es verdad Chicos, ya está Estáis apretando un poquito Allá van con el balón en los pies Cuidado que se entra Has cortado la canción Cuidado con Correzo Cuidado que ha hecho el control de Pechopalomo Tiro Pechopalomo Oh, nunca había visto el tiro de Pechopalomo El portero no ha podido hacer nada Corre Fox, guapo, queremos un hijo tuyo Vaya golazo Muy bien, corre Fox Aunque tenías cara en la pasado Está obsesionado con los pases Un, dos, tres, cuatro, supos, cuatro Cuatro tipos Los trotamúsicos Centro chilenoso Oh, Dios mío, no conocemos este centro Se la deja huevo para que haga una chilena Chilena con giro Oh, Dios mío, es la increíble chilena con giro Nunca se ha visto esto en un campo de fútbol Hostia Si yo me caigo, tú te caes No podemos creer lo que estamos viendo Quiero creer que este balón va fuera Va fuera, va fuera Que por tiro más malo, por favor Correzo es guapo Toma, chilena con giro Madre mía, tío, chilena y vaselina Es mejor Vas a ver un golazo de locos Y quiero que lo puntúes Dios Loco Dios loco lo que he hecho ahí Dios loco lo que he hecho ahí Flipa Flipa Centro del doble muñeco Oh, Dios mío, el doble muñeco Remate del doble muñeco Es increíble, nunca hemos visto un doble muñeco Tranquilo, chicos, está controlado Hostia, hostia Oh, Dios mío, ¿qué ha pasado? Al portero se le han roto los dos brazos Y el defensa se ha acoñado Oh, Dios mío, el portero tiene los brazos de goma Miren esos brazos, son de plastilina No os preocupéis, chicos, ya está, ya está, me he recuperado Ay, pues yo no, yo no Seguimos, tonto el que toque el balón Toma Messi, haz el tiro bobo Sí, boludo, otra vez el tiro bobo No me apetece, ya me canso Oh, Dios mío, Messi se ha equivocado y aún así ha marcado gol Es que Messi hasta cuando se tropiza marca Messi, tío, ha ganado un ley mundial Pero yo soy el mejor jugador, eh ¿Qué decís, Benzemal? Yo soy Mbappé, no Benzemal Mientras tanto, el portero tenía que aguantar como lo ninguneaban ¿A qué huelen las cosas que no huelen? ¿Qué haces, Messi, que miras para arriba? Es que hay un dron ahí sacando fotos Te he dicho que yo soy el mejor Que sí, Benzemal, que sí Cuidado, Pepe, que se va No te preocupes, José, que no tiene ángulo de chute Oh, Dios mío, es una jugada muy peligrosa Oh, regateño, de rulateño Oh, qué ruleta te ha hecho en toda la cara No te preocupes que... Ves, Pepe, al final se te ha ido Oh, Dios mío, le ha dado el balón al fenómeno mundial Mohamed Sabá Oh, se ha hecho una autovaselina Tiro especial de te pongo vaselina Oh, Dios mío, sí que le ha puesto la vaselina Eso ha dolido Toma, ¿ha visto eso? Mohamed, eres el mejor Quiero un autógrafo Eres un crato, la vaselina le he puesto Cúbreme el pase, Pepe Tarde Mira que te lo he dicho Oh, Dios mío, está solo Tiro infalible Oh, Dios mío, es el tiro infalible, solo él sabe hacerlo Parada inamovible Oh, no me lo puedo creer Oh, Dios mío, le ha parado Ay, mi codo Oh, no, le ha roto el codo Y los chicos, ¿qué va de María? Sí, boludo, me lo pasé esta huevo, qué fácil Oh, no, está solo delante de la portería Es con seguro Y María es muy bueno Oh, le ha dado el palo Qué malo eres Esto es inaudito Sí, era re difícil Malo que eres Pepe, vamos a ver el partido este de las chicas A mí esto no me gusta, José No, no hay goles, no hay calidad Tiro con efecto Mira, Pepe, un tiro con efecto Pero es que va a ir fuera, si es que no saben hacerlo Tranquila, chicas, creo que el balón va afuera Mira, Pepe, qué mal ha puesto el cuerpo Si es que va afuera, va a la grada No sé yo, José, ¿eh? Pues va a resultar que no es tan mala la chica Oh, qué golazo Ay, tío Chópate esa, Cristiano Ronaldo Así se habla, tía, muy bien ¿Quién me ha puesto aquí esta pegatina de TikTok? Pepe, cógele de la camiseta, que se va Ni cogiéndome de la camiseta podrás pararme Oh, corre, fue que es muy fuerte Cuidado, que se va solo, que va a chutar Chute del cogeseta Oh, Dios mío, el chute del cogeseta En realidad no es un chute, es un amago Claro, y el defensa se va a coger seta Pepe, que está engañado, que no es para allá, que es para el otro lado Ahora sí, chute del cogeseta Oh, Dios mío, es increíble, el portero también se ha quedado cogiendo setas Dos capazos de setas has cogido Buenas tortillas de champiñones se van a hacer, ¿eh? Cuidado, que se va a parar, lo que está solo Tranquilo, que todo nuestro portero es muy bueno Ey, chicos, yo veo... Pensaba que me había tirado a tiempo Qué malo eres Vaselina del defensa empanado Oye, lo de defensa empanado, ¿por quién lo dice? Pues sí, no, Pepe Creo que lo dice por mí, pero no sé por qué Es verdad, has subido la pierna todo lo que has podido No te sientas mal, lo has hecho lo mejor posible Lo estaba diciendo por mí Ay, que lo decías por mí No pasa nada Centro muñeco Oh, no, quieren dejar a nuestros defensas muñeco Remate del defensa muñeco No os lo permitiremos Esto pinta mal Cuidado, que va a puerta Tranquilo, está piernas de acero en la portería Llevo años haciendo piernas en el gym Solo para este momento, para saltar bien alto Que yo llego, hostia Dios mío, el defensa y el portero han chocado Es muy peligroso Bueno, ya está, aquí se acaba el partido Ya ha metido gol Hala, cada uno a su casa No, tío, no te lleves el balón Son las 7, hay que merenda Pero deja el balón A por ese, que se va solo Rómpele la pierna No, que me pitan falta Ella se la ha pasado al otro No pasa nada Olvidaos del de antes Ahora a por este ¿Qué gran estratega eres, Pipi? Aquí los chicos, que yo intercepto Uy, no No, no lo he interceptado Ya te hemos visto Tiro humillante Oh, es el increíble tiro humillante Solo él sabe hacerlo Consiste en chutarle al portero Que dé al palo y entre Me cago en la mano Otra vez culpa de la reacción Culpa tuya, eh Y no me mires así con esa cara Que te lo hemos dado tú Y así nos pagas Ansufati, ya sabes lo que tienes que hacer No, que tengo que hacer Está el dibu en la portería El muñeco Ah, es verdad Tiro del muñeco Oh, Dios mío Es el increíble tiro del muñeco Esta vez me he preparado No me vayas a coger Parada de la mano anti-muñeco Oh, Dios mío Su mano es mágica Dibu, guapo Parada anti-muñeco Hostia Madre mía, el cuello Salomado, Paco De verdad, eh Siempre igual con el palico El palico ahí siempre, hijo de ¿Qué crees el único que no lo ve? Estamos a punto de ver El tiro perfecto de Messi Oh, no, no sé qué hacer Es el tiro perfecto de Messi Voy a ponerme detrás de la barrera Te has puesto tarde Esto pinta muy malmente Sí, tiro perfecto, bubu Oh, Dios mío Qué parábola ha hecho el balón Messi ya sabía que era gol ¿Qué hace el portero? No, por mi tirón Que Messi Atrapado en mi red Maldito Messi Bueno, chicos, ya está Ya pasó todo ¿Te has escaqueado? ¿Eh? Oh, seguiré siendo el externo Ese contón Pase milimétrico Madre mía, ese pase nunca falla Robo del pase milimétrico Oh, Dios mío Ha fallado el pase milimétrico ¿Qué vamos a hacer? Oh, no, la tiene correfoc Control milimétrico Oh, no, va a chutar Hagan algo No pasa nada, chicos Está muy lejos Control milimétrico Va a tirar, va a tirar Tiro misil Oh, Dios mío Tiro misil Parece un balón Tali dirigido Oh, Dios mío Va a reventar el larguero Correfoc, guapo Oh, Dios mío Ha roto las leyes de la física Toma, eso se lo enseñé yo Y tú solo sabes dar pases Venga ese pase largo Que la jodes en corto Pasen dos tiempos a la defensa Ya se ha chuleado el amarillo Ay, ¿este balón era para mí? No, era para mi tía Es parado Tranquilo, chicos Que allá voy yo lo cojo Hostia, no Que viene el otro Oh, Dios mío Es la salida en falso del portero Solo él sabe hacerla ¿Qué hace? O sale o no sale Vaselina del portero manco ¿Qué ha dicho del portero manco? Tranquilo, chicos Que allá estoy posicionado Posicionado, dice Qué malo eres, colega Buena Qué bien peinado, va Un lasus Me he tropezado Cuida con el de rayas Que las rayas confunden Regate, te dejo rayado Oh, Dios mío El balón está traspasando su pie Ya lo ha dicho Que te iba a dejar rayado Oh, Dios mío Nunca habíamos visto este regate En un campo de fútbol Paco, que se va solo Tiro del rayado Dios mío Este tiro deja rayado al portero Ha sido incapaz de estirar La mano suficiente Es que se ha quedado rayado Eso es ilegal Que le hagan el antidoping El antidoping dice Será mi culpa Que tengamos el poder de las rayas Qué camiseta guapa ¿De qué va eso del poder de las rayas? Es un poder secreto ¿Y por qué no tenemos rayas En nuestra camiseta? Oye, Pepe ¿Y cómo os partisteis los dos El tobillo a la vez? Pues mira, fue una jugada Bastante desagradable Aquí ya me lo partí yo Ahí lo veis Pero ¿y cómo sigues corriendo, animal? Pues mira, el calentón del momento Bueno, ¿y qué pasó después? Pues tuve un choque fortuito Con el portero Me han dicho que lo reventaste vivo Bueno, pues me volví a romper El tobillo otra vez Qué bruto eres, Pepe Sí, pero es que tenía la negra Se lo partí al portero también Madre mía, Pepe Como si no te ha querido el bacete Es que se me ha quedado Como de papel ¿Ves? Estas cosas en el FIFA no pasan ¿Sabías que si juegas en Estados Unidos En FIFA 23 Juegas en un estadio De fútbol americano? Y sí Fíjate ahí Los numeritos Que están como borrados Y me parece brutal Seguramente esto es lo que hacen allí Para jugar a soccer Como ellos lo llaman Y es eso Ir a un estadio de fútbol americano Y borrar los números Las líneas de los números Y las líneas de las yardas Y me parece brutal Que también en el juego Pues se hayan hecho eco De este detalle Y lo plasmen Así de bien Y así de chulo ¿Qué te parece? ¿Lo sabías? Oye amigo Te cuelgan algo por debajo ¿Qué? Y ahora sí te he colado el valor ¡Jajaja! La que la has hecho ¡Qué ordinario ha sido eso Levantrosky! Preocupéis chicos Que ya la cojo yo Se la voy a pasar al portero Venga Pepe ¿Qué es tuya? Flojita Para que la cojas bien Espera, espera No me la pases a mí Espera que no estaba Yo no estaba situado Pues iba floja Pepe ¿Por qué no la has dado? ¿Qué iba floja dices? Pues si es que me pillaba Contra pie Joder Además tenía un cordón desabrochado ¿Y habéis visto Lo que le colgaba a ese ¡Qué cañito! Levantrosky era un abusón ¡Oh no! Cuidado que viene Correfog ¡Ya te ha quitado el balón Pepe! Es que es muy bueno No tienes huevos A darle al larguero No tengo huevos A darle al larguero Dice ¡Tiro del larguero! ¡Oh Dios mío! Me ha hecho caso Mi táctica ha funcionado ¡Oh! Le va a dar al larguero A propósito Correfog Has caído en nuestra trampa No te preocupes Correfog Centro sin mirar ¡Oh Dios mío! A centrar el balón sin mirar Y sin que toque el suelo Ese jogo bonito del Barcelona ¡Tiro del rinoceronte! ¡Oh! El tiro del rinoceronte es brutal No se han engañado Pepi ¡Qué golazo! ¡Toma! Se ha creído lo del larguero Correfog Te falta calle Para pedirme a mí lo del larguero Esta es mi oportunidad Para lucirme Voy a hacer el regate Que tanto tiempo he entrenado ¡Oh Dios mío! Un regate nuevo Regate del pie tonto Pero si estás solo Y ahora pase tonto Muy descriptivo ¡Oh! Es Correfog ¡Estás solo! ¡Anda! Se está yendo para el sitio contrario Nadie se esperaba este regate Hacia la izquierda Si estaba solo a la derecha Eso da igual ¡Qué guapo es Correfog ¡Tiro del muñeco! ¡Oh no! El portero está ya temblando ¿Ha podido pararla? Sí, pero el tiro del muñeco Nunca trae nada bueno ¡Hostia! ¡Qué hostia! ¡Zuma pegada! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Se está levantando! ¡Arbitro penalti! Casi al palo ¡Centro UFC! ¿Ha dicho UFC? ¡Pla vez jebético mi arma! ¡Pla vez jebético infalible! Y lo de UFC no lo ha entendido ¡Ahora! ¡Ahora lo vas a entender! ¡Remate de cabeza UFC! ¡La ha cogido del cuello! ¡Oh Dios mío! El remate UFC ha intimidado al portero Y ha sido incapaz de levantar los brazos ¡Toma golazo UFC! Pero escúchame mi arma Eso, eso ¡Que te calles que te mito! Remate UFC Yo no te he dado esa educación ¡Madre mía! ¡Qué golazo eh! ¿Habéis visto cómo se ha chantado al portero eh? ¡Eres muy macho! ¡Toma de pelea! Haz algo útil ¡Vamos a ser un juego bonito tiquitaca! ¡Oh Dios mío! ¡El increíble pase de tacón! ¡Tiro suavecito! ¡Oh Dios mío! ¡El increíble tiro suavecito! ¡Solo él sabe hacerlo! Consiste en rozar levemente el balón que en el pie ¡Parece un guante! ¡El portero lo ha rozado! ¡Me acabo de enamorar del tiro suavecito! ¡Tía que hostia me he pegado! ¿Cómo voy a llegar yo ahí arriba? ¡No te desanimes! ¡A ver el juego escultora a tronco! ¡Dí que sí guapo! ¡Díselo a la cámara! ¡A ver el juego escultora a tronco! ¡Ahora sonríe! ¡Vale, vale! ¡Ya está, ya está! ¡Rebaja, rebaja! ¡Yo soy un mejor jugador de Portugal! ¡El mejor jugador de Portugal! ¡Te puedo demostrar! ¡Arcoiris! ¡Oh Dios mío! ¡Qué fantasía! ¡Esto solo puede hacer el juego bonito portugués! ¡Ah, este portugués es muy guapo! ¡Ahora voy a hacer un tirinho! ¡Eh, pásamelo a mí! ¡Cacha, Ronaldo! ¡Quita! ¡Oh, Cristiano Ronaldo está molestándole! ¡Tiriño, quita a Ronaldo! ¡Oh, el increíble tiro quita a Ronaldo! ¡Está triste, Ronaldo! ¡Eh, tú eres un flipao! ¡Ese regate es ilegal! ¡Tú más! ¡Haz esto, Ronaldo! ¡Se ha ido a llorar! Entonces se lo tengo que pasar el de rojo, ¿no? ¡Robo de balón fulgurante! ¡Pipe, te había dicho al de rojo! ¡Es que me lo ha quitado! Tranquilo, que se le ha ido larga ¡Segundo robo fulgurante! ¡Vamos a ver! ¡Una vez vale! ¡Dos ya, raro! ¡Es que Correfoc es muy bueno regateando! ¡Ay, ay, que va a tirar atrás! ¡Y un ponte de lao, ponte de lao! ¡Que no es el tiro de los huevos rotos! ¡Eso nunca se sabe! ¡Tiro del robo con cañito! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el increíble tiro del robo con cañito! ¡Ha robado dos balones y ha metido gol de cañito! Solo está a la altura de los mejores Muy bien, chicos, ya lo había dicho Dejádmelo a mí ¿Eres el mejor, Correfoc? ¡A por el millón! Ya me perdió la Kisly ¡Defensa del sándwich! ¡Oh, Dios mío! ¡La han hecho la increíble defensa del sándwich! ¡Oh, no! ¡Erik Cantona es inmune a la defensa del sándwich! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué autopase se ha hecho! ¡Es increíble! ¡Tiro inmoviliza por Tiro! ¡Oh, Dios mío! ¡Se el tiro inmoviliza portero! ¡Sólo él sabe hacerlo! ¡Es increíble! El portero se ha quedado como una estatua Pepe, ya te dije que Donnarumma no era buen portero José, es el mejor portero que encontré Imposible Esto no me había pasado nunca He sentido el verdadero terror de Cantona Pero, pero, ¿cómo eres tan malo? Árbitro, eso no es gol Le ha dado con las rodillas ¡Agui, boire, Donnarumma! ¡Centro de casualidad! ¡Oh, el increíble centro de casualidad llega al atacante de casualidad! ¡Remonte de casualidad! ¡Oh, ha rematado de casualidad también! No puede ser que me meta en el gol de casualidad Tranquilo, chicos Llevo 10 años haciendo baile clásico Parada, bailarina ¡Ah, yeah! Pero si no la has parado Que sí, parada, bailarina ¡Oh, Dios mío! Incluso con la parada, bailarina ha sido gol Creo, creo que la saco Mira, mira cómo la saco Pero, ¿qué ha pasado en la línea, Pepe? Creo que la ha sacado, mira que la ha sacado A ese crío le falta un hervor ¡Toma! Y menos mal que rematado de casualidad ¡Toma! Toma, José, haz tu regate ¿Cuál dices, Pepe? ¿El que te hice el otro día? ¡Chéla, el jirico! Mira, ¿cómo te has quedado? Mira que eres bueno, José ¡Tiro insignificante! ¡Oh, qué tiro! ¡Oh, Dios mío! Ochoa ha parado el tiro insignificante Es que ha tirado muy mal ¡Oh, el jugador amarillo 2 va a chutar! ¿Tendrá un nombre este señor? No nos importa a nadie ¡Tiro del cañito imposible! ¡Oh, el increíble tiro del cañito imposible! ¡Es el cañito más difícil de la historia! ¡Ha pasado por un hueco imposible entre el palo y la pierna! Pero vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo te meten el cañito imposible si es imposible? Pues también es verdad ¡Impossible in nothing! Como decía aquel ¡Toma, corre foo para ti que eres el mejor del equipo! Es verdad, corre foo que es el mejor del equipo Pues lo has dejado solo, Pepe ¡Oh, qué control de pecho palomo! ¡Tiro del palo! No, desde luego ha atinao, eh, ha atinao ¿Es que dónde pone el ojo? ¡Qué despeje! Tranquila, chicos, yo voy ¡Ya se la corre foo! Sí, qué guapo es Pero este no estaba en la otra banda He venido a recuperar el balón y vengarme ¡Tiro de los tres cañitos! ¡Oh, el increíble tiro de los tres cañitos! Solo él sabe hacerlo No me puedo creer que mis ojos vayan a ver esto ¡No, Dios mío, el portero nos ha parado! No pasa nada, chicos Me quedo solo aquí con la portería vacía ¡Cuidado que viene el balón! ¡Chao, cochao! ¡Malo es! ¡Huyamos! ¡Mujar a ese niño primero! El Cristiano Ronaldo está solo ¡El balón va a CR7! ¡Qué guapo es! No puede fallar ¡Para diña, da tacón y cola de tacón! ¡Oh, Dios mío, qué golazo! ¿Dónde va a CR7? ¡Esta rush me molesta! Cristiano, haz el siu, siu, siu ¡Aún no puedo salir de la red! ¡No puedo! ¡Siu! ¡Madre mía, cómo me gusta escucharle el siu! ¡No conseguirás hacer el siu! ¡Yo te pararé! ¡No, acaba de humillar al divo! ¡No puede ser que esto me esté pasando a mí, hijo, eh! Siempre igual, pero ¿cómo me dejáis solo a Cristiano Ronaldo? Solo mi mano me comprende ¡Hola, Dibu, soy tu mano! ¿Qué tal el día? ¡Pásala, Pepe! ¡Oh, por primera vez se llama Pepe de verdad! ¡Ah, soy increíble! ¡Pasche de Pepe de campo a campo! ¡Oh, no, chicos! ¡El balón va a Cristiano Ronaldo! ¡Cuidado, que está solo! ¡Qué le ha pasado atrás! ¡Qué parguela! ¡Oh, Dios mío, era una jugada ensayada! ¡El balón ha vuelto a Cristiano Ronaldo! ¡Entremos en pánico, chicos! ¡Sí, pibe, está muy lejos! ¡Oh, yo soy Cristiano Ronaldo! ¡Oh, voy a ser otro! ¡El tiriño! ¿El tiriño de qué? ¡El tiriño! ¡El dragón 2 Cristiano Ronaldo! ¡No os preocupéis, chicos, que llego! ¡Oh, es el tiro del dragón adaptado a 3-7! ¡Madre mía, qué golazo! ¡A ver, eres guapísimo! ¡Qué bueno eres, Cristiano! ¡Haz esto, Messi! ¡Oh, yo soy Neymar! ¡Oh, yo qué bonito! ¡Oh, yo voy a marcar tú un col! ¡Te quitaré el balón! ¡Oh, yo me voy para otro lado! ¡¿Y te voy a esquivar?! ¡Hostia, me he tirado al suelo para nada! ¡Eh, pibe, qué haces! Podía tirar, pero no, es muy fácil. ¡Qué taconazo! ¡Ha fallado el pase de tacón! Sí, pero es Messi, aún así, consigue pasar el balón. ¡Eh, Aureli, voy a dar el balón! ¡Oh, Frank Chutin Dumont! ¡Vamos, el papé! ¡Cobabunga! ¡Digo, tú, Francesco, babunga! ¡Oh, Dios mío, el gol, cobabunga! ¡Un cachón, don papé! ¡Vamos, que somos cuatro, cobabunga! ¡Cuidado, Pepi, aquí se va! ¿No habíamos creado que esa parte era tuya? ¡Oh, esa era tuya, Pepi! ¡Tiro de los huevos partidos! ¡Ay, ya estamos con los huevos partidos! ¡Oh, Dios mío, me lo ha dejado sin descendencia para toda la vida! ¡Cuidado, que se ha llevado el rebote! ¡Mi plan ha salido perfecto! ¡Ahora tengo el rebote! ¡Hay un tío rodando por el suelo! ¡Qué golazo! Tranquilo, chicos, que allá voy yo que la co... ¡Hostia, apóstol! ¡Ah! ¡Ay, quedaba el tobillo, joder, el tobillo! ¡Torpe! ¡Arbitro penarte! ¡El tiro de los huevos rotos! ¿Para qué quiere dos? ¡Con uno te sobras y para lo que los usa! ¡Ja, ja, qué grande! Este tío es mi amigo, este tío es mi amigo. ¡Venga, baja, baja, que viene el guardia! ¡Cuidado, chicos, que se escapa Mbappé! ¡No pasa nada, es el francés malo! ¡Yo soy Mbappé, le mía francés du monde! ¡Yo voy a salir sobre el portero! ¡Mbappé, no te entendemos un carajo! ¡Oh, Dios mío, ha saltado sobre el portero! ¡Pero no puede ser! ¡Nuestro portero estaba entrenado para esto! ¡Qué golazo! ¡Maldición del pie de Mbappé! ¡Tranquilos, chicos, que ya lo hice una vez! ¡Pues creo que no te ha funcionado! ¡Hay que tirar traión! ¡Ay, ay, ay, cuidado! Oye, Courtois, lo de la maldición que no ha ido bien, ¿eh? De verdad, ha sido gol. Oye, mañana mismo cancela la suscripción a Maldiciones Magazine. ¿Tú voles a formar una maldición al pie? ¡Mira cómo saltó! ¡Tu maldición es no haber ganado el Mundial! ¡Cuidado, que Benzema se va solo! ¡No soy Benzema, yo soy Mbappé, le mía francés du monde! ¡Oh, no, estás centrando a Messi! No pasa nada, Messi es muy bajito. ¡Qué así, boludo! ¡Oh, Dios mío, Messi ha hecho el tiro del escorpión! ¡Es imposible! ¡Messi es incapaz de rematar por el aire! ¿Me cago en la mar, que era incapaz de rematar? Si el entrenador me decía que no me preocupara por Messi, que por el aire no podía rematar. ¡Vaya entrenador! Mientras tanto, nadie se dio cuenta de la hostia que Messi se había dado contra el suerte. ¿Estás bien, Messi? Sí, sí, no. ¡Te estres bien, Messi, te estres bien! ¡Calla, bobo, calla! ¡Oh, Dios mío, Messi ha restregado su cara por el sudor de Mbappé! ¡Que alguien mete ese sudor en un frasco y lo venda! ¡Yo, yo soy Ronaldinho! ¡Qué ronadillo, tú eres Cristiano Ronaldo! ¡Ya se las quería dar de importante! ¡Segunda ruletinha! ¡Oh, Dios mío, ya ha hecho dos ruletinhas! ¡Ya va a tercera ruletinha, cochoa! ¡Esto es indescriptible! ¡Ha hecho tres ruletinhas y gol! ¡Cristiano, guapo! Tú me habrás marcado gol, pero te vas a romper los piños. ¡Yo soy... ¡Cucho! ¡Cucho! ¡No, Cristiano, no te rompas esa carita, guapa! ¡Yo soy fenomenal! ¿Por aquí, no? ¿Por aquí, eh? ¿Qué ha pasado? ¡Está desorientado! ¡El golpe le ha dejado secuelas! Espérate, espérate, que ahora se cree bailarín, ¿eh? ¡Oh, yo soy brasileño! ¡Pero mira el baliseño, que algo! ¡Centro del cabezón! ¡Oh, Dios mío, el increíble centro del cabezón! ¡Epeje, cabezón! ¡Si te pillo, te vuelo el cabezón! ¡Mira, Bebe, que cuando anuncian algo es que no falla! ¡Oh, Dios mío, la están cogiendo Macaroni! ¡No podemos creerlo! ¡Macaroni es el mejor del equipo! ¡El Tiri Macaroni! ¡Oh, el increíble Tiri Macaroni! ¡Qué guapo eres, Macaroni! ¡Los italianos tienen un atractivo especial! ¡Eres un imán para las mujeres! ¡Tranquilo, chicos, yo la paro! ¡La has tocado con la mano! ¡Oh, Dios mío, has desviado el balón con las manos y aún así ha sido un gol! ¡Este Tiri Macaroni es infalible! ¡Oye, eso de traspasarme a estos demás! ¡Qué bueno eres, Macaroni! ¡Eco, baja! ¡Ya me decía mi madre que me comiesen un Macaroni! Te reto a que hagas esto en FIFA 23. Y no es fácil, ya te lo digo. Presta mucha atención. Gol de... ¿Cómo ha sido el gol? ¡Oh, qué golazo! Parece que ha sido de cañito. Ha sido de cañito. Efectivamente, ha sido un gol de cañito. Bueno, un gol. Bien. Y una vez que metas un gol de cañito, en un minuto, en la siguiente jugada... Ahora voy a robar el balón, aquí lo estáis viendo. En la siguiente jugada, meter otro gol de cañito. Y de ruleta. ¡Madre mía! Dos goles de cañito seguidos y uno con ruletinha. Venga, a ver quién es el valiente que lo hace. Os va a costar un buen rato. A ver quién lo hace. Y me hace un dúo y me lo enseña. ¡Venga, a demostrar que sois unos cracks! ¡Vamos, Fideo! Haz lo que tú sabes. ¿Cómo me vuelvas a llamar Fideo, verás? ¡Oh, Dios mío, ha hecho el control del Fideo! ¡Este es calle! Y uno va a hacer el chute del Fideo. Sí, el increíble tiro de tacón del Fideo. Soy Ochoa y lo pararé. Es Ochoa y lo parará. Tío, que me has hecho un cañito. Ha sido por una buena causa y lo sabes. Sí, no pasa nada. Yo estoy aquí, pibe. ¿Me has llamado pibe? Yo no soy tu pibe, ¿eh? Sí, tiro la revuelta. ¡Oh, Dios mío, es el increíble tiro de la revuelta! Solo dos personas saben hacerlo en el mundo. Tranquilo, Ochoa, que yo me tiro por aquí detrás tuya y los... Y los... Bueno. ¿Pero qué he tirado, si te has resbalado? Agüero, pero a dar el palo. Me cago en la madre que tenga que salvarme el palo. Madre mía, está enfadado. Haz como que estás rebobinando para atrás, ¿vale? Ya está. Este gorro aprieta demasiado. ¡Toma, Cantorá! ¡Haz tu magia! ¡Oh, Dios mío, es el increíble Cantorá! ¡Yo se lo he quitado, chicos! ¡Oh, Cantorá ha puesto la rodilla para desviar el balón y pasárselo a Ronaldinho! ¡El perro viejo! ¡Cuidado que va Ronaldinho! ¡Oh, soy Ronaldinho! ¡Oh, soy Ronaldinho! ¡A las buleas del orto roto! ¡Oh, Dios mío, ha sido gol! ¡Qué boleón! ¡Oh, no! ¡Están cayendo al suelo! ¡Ronaldinho, guapo! ¡Cuidado! ¡Por eso era la bolea del orto roto! ¡Ay! ¡Se ha estampado, Paco! ¡Es un opacenazo culazo! ¡Es como un salgo de aquí de la red! ¡Ya está! ¡Qué grande eres, Ronaldinho! Pero mientras Ronaldinho celebraba su gol, estaba pasando algo. Los contrincantes quedaron totalmente paralizados. La magia de Ronaldinho los dejó muñecos y cuentan que todavía a día de hoy siguen ahí. ¡Centro del Barcelona chino! ¡Era, espera, espera! ¿Cómo que el Barcelona chino? ¡Muy bien visto ahí, despistando! ¡Hostia, me ha roto los huevos! ¡Madre mía, cae a plomo! ¡Lo ha reventado! ¡Ay, pobrecito, qué pelicada! ¡Tiro del Barça chino! ¡Madre mía, qué buen salto he dado! ¡Oh, Dios mío! ¡El tiro del Barça chino ha dado en el palo! ¡Pero cuidado! El jugador del Barça chino está haciendo el remate inverso. ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, que lo vea yo. ¿Cómo que el remate inverso? Sí, sí, ha rematado inversamente y se ha traspasado la cabeza. Es verdad, tiene el escudo del Barça. ¡Remate, traspasacabezas! ¡Oh, Dios mío! El increíble remate traspasacabezas. Solo en el Barça chino saben hacerlo. Es increíble, qué guapo. Ahora, ahora, espera, espera, vamos a ver. Pero que esto, árbitro, pero que se le ha traspasado la cabeza. ¿Yo traspasar cabeza? Oye tú, que no hace falta que hables en chino porque sabemos que no eres chino. Sí, pero vaya golazo, eh. ¿Cómo te has traspasado la cabeza? Porque no hay nada adentro. ¿Cómo te has traspasado la cabeza? Gracias.